muy buenos días bienvenidos todos a su canal east coast travel como es costumbre que tenemos de todo para todos desde tu vecindario área de trabajo cocina autos y más quédate ahí y disfruta de este super vídeo y recuérdense de suscribirse muchas gracias a todos los nuevos suscriptores por su gran apoyo good morning everyone welcome back to east coast travel or the ruta stay here for watching this video today remember subscribe today quédense allí vamos a disfrutar de este super contenido quédate hasta el final de este vídeo estamos desde kensington la sesión que fue limpiada por la ciudad la semana pasada observen cómo se ve el vecindario después de esta gran limpieza así luce kensington después de la limpieza organizada por la ciudad y los comunitarios es Gracias por ver el video. 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 Estaban viviendo aquí. Gracias por ver el video. Excelente, nigga.